Hay quien considera la memoria como el peor de los defectos, la vinculan con el rencor y defienden que su ausencia es síntoma de felicidad. Otros creemos, sin embargo, que es preciso practicarla para evitar que se repitan los errores del pasado y porque la perspectiva histórica siempre aporta una ventaja competitiva. Sin embargo, la época actual es la de la renuncia a la memoria porque la tecnología ha reducido las posibilidades mnemotécnicas humanas, ha contribuido al holocausto del recuerdo, según dice Michel Onfray. Y añade el filósofo, leo textualmente, la memoria se trabaja, se ejerce, se solicita, ella procura ser. Si no, perece, muere, se seca, echa un ovillo consigo misma hasta hacerse una cáscara vacía para un ser vacío.